Vamos a dar pie a la siguiente presentación. ¿Qué tal, profesoras? Me voy a permitir leer el título de su trabajo, que lleva por nombre... Buenas tardes. Buenas tardes. Que lleva por nombre Estrategias Didácticas para la Evaluación del Aprendizaje en la Educación a Distancia del Suayet Economía. Veo que tenemos a nuestras dos ponentes, que son Karen Fernanda e Irma, perdón, Irma Terrazas. Me voy a permitir leer primero el extracto curricular de Karen Fernanda. Ella es doctora en Tecnología e Innovación en la Educación. Es maestra en Evaluación Educativa, licenciada en Psicología de la Facultad de Psicología, y dentro de sus principales líneas de trabajo están la evaluación docente, la evaluación de los aprendizajes, las estrategias didácticas y la educación a distancia. Y también tenemos a Irma Terrazas, que ella es matemática egresada de la Facultad de Ciencias, es licenciada en Economía egresada del Suayet de la Facultad de Economía, maestra en Ciencias de la Computación por la Fundación Arturo Rosenberg, igual y lo estoy pronunciando mal, igual me pueden hacer la aclaración en un momento. Cuenta con la especialidad en Matemática Educativa por el Tecnológico Instituto de Kanazawa. Igual y lo estoy pronunciando mal. Esto es en Japón. Y tenemos, también es doctora en Tecnología e Innovación en la Educación y asesora a distancia de BADUNAM, así lo estoy diciendo, BACHILLERATO de la UNAM. Correcto. Y bueno, con esta presentación, con algunos errores de pronunciación, pues vamos a pasar a su exposición. Todo, el escenario es todo suyo, profesor. Ok. Bueno, Karen nos está escuchando, pero ella ahorita está teniendo que atender un imprevisto que surgió en la facultad. De cualquier forma, pues está con nosotros. Entonces, si me permiten, voy a poner la presentación. O tú pones la presentación. No, ¿verdad? La pongo yo. Así es. ¿Cómo comparto la pantalla? En la parte de abajo, ajá, viene el micrófono, viene la cámara, un apartado de configuración y el siguiente apartado es como una minicomputadora. Ahí le damos y ahí se puede compartir su pantalla. Ok. Ya le puse pero ahorita no sé. Me dice que Firefox no permite que se acceda de manera permanente. Ah, caray. Tal vez nos podría ayudar a Alejandro. No sé si tengo cuenta de la presentación. Sí, eso fue porque en algún momento no se le permitió el acceso. Lo recomendable sería salirse y cambiar de navegador. No podemos, no podemos... Bueno, déjeme ver, ¿no? Si tengo aquí localmente su presentación. Si la tengo localmente y si gusta, pues la colocamos. Déjeme ver, ¿eh? Vamos a ver si carga y si es esa. Sale. Si me va diciendo, yo medianamente voy cambiándole las diapositivas. Ok, se lo agradezco. Sí, bueno, el título ya lo dijeron. Por favor, pasemos a nuestra introducción. Gracias. Bueno, les comento que el trabajo que nosotras hicimos surge de la búsqueda continua de una mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje en lo que es la educación a distancia en el sualle de economía. ¿Qué buscábamos? Identificar las estrategias didácticas que emplean nuestros profesores en educación a distancia para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Lo que hicimos fue aplicar un cuestionario cerrado a 37 de los 64 docentes que impartieron el curso a distancia durante el semestre, que fue el previo a la contingencia sanitaria que estamos viviendo. ¿Qué obtuvimos? Bueno, los resultados, por un lado, nos permitieron identificar cuáles son las estrategias que principalmente utilizan nuestros docentes para evaluar el conocimiento de los alumnos. Pero, por otro lado, también nos dimos cuenta que tanto alumnos como docentes requieren una mayor capacitación para obtener el mayor provecho de las estrategias que tenemos disponibles en nuestra plataforma. La siguiente, por favor. En la educación a distancia tenemos que la interacción entre docentes y alumnos, que son los actores de la educación, se lleva a cabo a través de un medio electrónico. Tanto el desarrollo de conocimientos, saberes, destrezas, como los procesos de enseñanza y aprendizaje se llevan a cabo por el uso de herramientas tecnológicas. Aún cuando los procesos de enseñanza y aprendizaje no están restringidos por el tiempo ni por el espacio, sí están sujetos al uso de herramientas tecnológicas. Y aquí recalco la importancia de que tengan capacitación y sepamos sacar el máximo de estas herramientas. La siguiente, por favor. Hablando un poquito de lo que es el SOY de Economía, la educación abierta se da como tal en la universidad a partir de 1976. En ese entonces se entregaban copias a los alumnos y se hacían citas para posibles asesorías con los docentes. El concepto de educación abierta y a distancia surge en 1999 cuando se decide utilizar un sitio web y se maneja el correo electrónico como medio de comunicación. En el 2003 se intenta trabajar con un sistema de gestión del aprendizaje, pero este resulta muy costoso y la verdad queda en desuso. En particular en el SOY de Economía es en el año 2007 cuando se instaura lo que es conocido como el sistema de universidad abierta y educación a distancia. También en este año se aprueba el plan de estudios para la licenciatura en economía a distancia que es diferente del plan de estudios para la licenciatura en economía de forma presencial. Nosotros trabajamos en UNEVA que es un entorno virtual de aprendizaje donde los agentes son los docentes y los alumnos y nuestros recursos son por un lado la plataforma educativa Model y por el otro el material didáctico que tratamos en la medida de lo posible se realice ad hoc a nuestras asignaturas. La siguiente, por favor. Bueno, las estrategias didácticas son las acciones que están diseñadas para que se lleven a cabo los aprendizajes. Nuestros docentes de forma consciente y reflexiva deben realizar el proceso de enseñanza tomando en cuenta qué actividades deben desarrollar los alumnos para poder lograr el objetivo de aprendizaje. También estas actividades son las que nos ayudan a realizar lo que es la evaluación de dicho conocimiento. Por supuesto, queremos que se realicen diversas actividades estratégicas en diferentes momentos del proceso educativo. Una estrategia al principio del curso semestral tiene que ser diferente de la estrategia que estamos usando para evaluar al final del curso el aprendizaje que se obtuvo. La siguiente, por favor. Ahí. Y se sano, me parece. Ok. Las estrategias didácticas que nosotros tenemos disponibles dentro de nuestra plataforma tienen que ver tanto con la comunicación como con la evaluación. Para la comunicación tenemos dos estrategias, el chat y el foro. Dentro de la evaluación, las estrategias didácticas que tenemos las clasificamos en examen, glosario, tarea y wiki. Los exámenes, bueno, pueden ser de varios tipos, de opción múltiple, preguntas de falso verdadero, de relacionar columnas, respuestas cortas, hacer cálculos o preguntas de tipo abierto. Y las tareas también existen de diversos tipos. Puede haber ensayos, resúmenes, cuadros sin ópticos, reportes de investigación, diagramas, presentaciones, infografías, mapas conceptuales, videos. Tenemos toda una gama de estrategias que nuestros docentes pueden utilizar para realizar su proceso de enseñanza. El glosario ya sabemos que es un compendio de términos que podemos hacer entre todos o cada quien el suyo al igual que la wiki. La siguiente, por favor. Bueno, nuestra metodología, el diseño que hicimos fue correlacional, causal, nuestra población, fueron el total de docentes que estaban dando clase ese semestre y nuestra muestra fue de oportunidad porque únicamente contestaron los docentes que tuvieron la oportunidad de hacerlo. El instrumento ya hablamos fue un cuestionario cerrado, dicotómico, si utilizas la estrategia, no utilizas la estrategia. El que sigue, por favor. Los resultados que aunque está, espero que se aprecie un poco más grande en su pantalla, pero bueno. Los resultados. Tenemos que más del 90% de nuestros docentes utilizan como estrategia de comunicación el foro. Tan solo el 30% utiliza el chat. En cuanto a la evaluación, si alcanzamos a notar, más del 60% de nuestros docentes evalúan con ensayos, con exámenes o con mapas. Los mapas pueden ser conceptuales, semánticos, cognitivos. Los exámenes pueden ser de opción múltiple o con preguntas abiertas. ¿Hasta aquí qué es lo que es de llamar la atención? Bueno, al parecer nuestros docentes evalúan de la misma forma que ellos fueron evaluados en su momento en clases presenciales, con ensayos, con exámenes o con mapas conceptuales. ¿Por qué decimos esto? Al final de la tabla vemos que las estrategias didácticas para evaluar qué menos utilizan nuestros docentes son, por ejemplo, la wiki, los trípticos, los ejercicios prácticos, diagramas de causa-efecto, monografías e infografías, reportes de notas, líneas de tiempo y presentaciones. ¿Qué hay de particular en estas estrategias didácticas? Bueno, son estas regías que requieren una mayor creatividad y un mejor uso de las tecnologías y herramientas tecnológicas. Entonces, esto nos lleva a nuestras conclusiones. En la siguiente, por favor. Bueno, es bien cierto que la evaluación debe permitir innovar, cambiar y mejorar el proceso de aprendizaje. Debe influir en el qué y en cómo aprenden nuestros alumnos. Descubrimos que la mayoría de los docentes del SUAYET en educación a distancia utilizan diversas estrategias didácticas para evaluar a sus alumnos, pero también vimos que sus estrategias al parecer son una réplica de las estrategias con las que ellos fueron evaluados y seguramente con las que se sienten más a gusto. concluimos que es necesario promover la implementación de una mayor variedad de estratégicas para evaluar el conocimiento de los alumnos. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, necesitamos capacitar a nuestros docentes y por supuesto a nuestros alumnos para que aprovechen al máximo la variedad de estrategias que tenemos. También sugerimos una especie de tutoría o de acompañamiento para nuestros profesores que no son nativos de estas tecnologías porque al parecer pues ahí hay algún impedimento que les está haciendo que no saquen el máximo de la disponibilidad que tienen. Ahora que estamos en esta situación en que forzosamente todos nos hemos visto en la necesidad de recurrir a las herramientas tecnológicas pues nosotras hemos explicado que con más razón necesitamos capacitar y adecuar el uso de estrategias didácticas junto con las herramientas tecnológicas en la educación a distancia. La última por favor. Eso fue todo. Les agradecemos la atención. Muchas gracias profesora por tan interesante trabajo ya no le dije sobre los cinco minutos porque me parece que iba muy bien con sus tiempos entonces para no interrumpirla lo dejamos así. Tenemos algunas preguntas comentarios acerca del trabajo que nos acaba de presentar voy a dar paso a la primera pregunta es de José Manuel y él nos dice ojalá más docentes se valoran más con ejercicios prácticos aunque no fuera presencialmente ¿por qué cree que no son empleadas este tipo de estrategias? Como lo comenté José Manuel nosotros pensamos que es porque requieren mayor creatividad cuando uno está realizando un examen de preguntas abiertas o de opción múltiple el docente es experto en la materia entonces precisamente cómo hacer la pregunta y cuál tiene que ser la respuesta pero para implementar un ejercicio práctico o para que pedirle algo como una infografía a un alumno el docente es quien tiene que poner la creatividad ¿por qué? ¿en base a qué te voy a llevar tantos renglones tantos niveles en el ejercicio práctico desarrollaste todo el procedimiento para llegar al resultado si no todo eso claro para nosotros como docentes pues es obvio que lo que le envía el alumno va a estar bien no podemos decir que está mal entonces es parte porque emplea mucho tiempo se necesita creatividad eso nos lleva al uso de herramientas que de repente nuestros docentes no son nativos en el uso de estas herramientas y francamente para ellos es tedioso es lento generar esa clase de ejercicios pero contestando la pregunta sí 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 perfectamente si le parece voy a dar paso a otra pregunta esta es de Norma Lucía y nos pregunta ¿se elaboraron rúbricas como instrumento de evaluación de la estrategia? ¿esto es de él o los mapas que elaboraron los estudiantes? nosotros solicitamos a nuestros docentes que tomen en cuenta lo que acabo de comentar tienen que saber perfectamente qué es lo que van a calificar en cada actividad es la rúbrica o la lista de cotejo pero nuevamente a todos los docentes repito imagínate yo tengo que decir si pongo un ensayo cuántas cuartillas cuáles son los conceptos mínimos que tengo que mencionar entonces es claro necesario que se realicen las rúbricas y las listas de cotejo pero como cada profesor realiza sus propias herramientas de evaluación pues ahora sí que cada cabeza es un mundo ¿no? cada profesor dirá cómo hace las cosas sí hay alineamientos pero pues no podemos estar encima de nadie para que lo sacate claro sí 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 me parece acertada su respuesta profesor y con relación a esa tenemos una pregunta más que nos dice cuál fue la estrategia para evaluar el ensayo o resumen no sé si te pueda comentar algo al respecto a ver nosotros nosotros no estamos lo que decimos es que tanto ensayos como resúmenes son estrategias que nuestros profesores utilizan para evaluar correcto profesor correcto me permito hacer una pregunta mía sé que por ejemplo en la carrera de economía hay algunas asignaturas que van más apegadas como a esta parte numérica de estadística de matemáticas y demás y sé que hay algunas materias que son un poco más teóricas no sé si si realizaron alguna diferencia entre estos dos grupos o si tal vez se tiene considerado para en otro momento o que nos podría decir como al respecto sí bueno en particular yo imparto las materias del área de métodos cuantitativos y también las de teoría económica yo puedo decir que no diferenciamos en el estudio no dijimos los profesores de métodos cuantitativos o lo utilizan en exámenes de preguntas abiertas porque pues para ellos eso es lo más cómodo ¿no? pero yo creo que sí hay una diferencia entre lo que usa cada profesor ¿no? la evaluación como tal yo sí estoy muy consciente de que debe ser como mencionamos una al principio una en medio por decirlo de alguna forma y otra al final porque estamos evaluando el conocimiento en cada parte del proceso de enseñanza nuevamente recalco o sea es mucho trabajo hacer evaluación tener creatividad definir bien cómo es que vamos a calificar ese trabajo esa actividad que estamos esperando que nos entreguen entonces y recalco también cada cabeza son las personas métodos numéricos en métodos numéricos tú no le puedes pedir un ensayo o un resumen del tema al chico porque lo que quieres es que sepa realizar un procedimiento numérico para llegar a un resultado numérico también entonces quizás no es evidente que nosotros hayamos separado porque en nuestros resultados nunca pusimos para las materias que tienen que ver con cálculos los profesores solo evalúan de esta forma y para las materias que tienen que ver con teoría se evalúan de esta forma o si hay tantos otros en teoría económica parece que mi imagen se va y no estoy segura porque te recomendaríamos apagar tu cámara para que tu ancho de banda se aproveche mejor y te podamos escuchar apaga la cámara si apaga la cámara y eso va a permitir que te escuchemos mejor a ver nos escuchas ahí Irma a ver yo creo que si a ver ahí te escuchamos yo los escucho perfectamente correcto me parece que te te escuchamos mejor podrías repetirnos la última idea que estabas comentando por favor porque si los últimos instantes como que se cortó un poquito bueno no sé siguen pero si es problema de la señal pues chispas no sé qué más puedo hacer ahí te vamos escuchando perfectamente estábamos también bien no sé qué haber pasado porque estábamos bien y de repente a lo mejor los cables se movieron yo no sé cómo está esto de las comunicaciones pero bueno discúlpame bueno discúlpenme todos estábamos retomando tú me preguntabas si habíamos hecho alguna diferenciación bueno quizás en los resultados no esté reflejado pero sí nos dimos cuenta de la diferencia te decía yo que enlazar materias que tú mencionas de métodos pues si se requiere que el alumno haga un procedimiento que nos garantice que sabe cómo llegar al resultado y en las de teoría económica pues a lo mejor esto no es práctico lo que se requiere es que haya un entendimiento de la teoría por parte de los alumnos puede que no no sea aparente correcto muchas gracias por contestar voy a leer un poco más de los comentarios que tenemos Almangélica nos dice estoy de acuerdo en la necesidad de capacitar a los profesores para que usemos una mayor variedad de herramientas tecnológicas que nos permitan movernos en distintos niveles de aprendizaje o complejidad cognitiva ¿quieres comentar algo al respecto o paso a la siguiente pregunta? bueno sí gracias ojalá tanto profesores docentes como las autoridades nos apoyaran para que realmente se pudiera llevar a cabo porque nosotros proponemos pero pues no podemos obligar a nadie claro sí de alguna manera pues nuestra labor es como poner esta caja de herramientas ya los profesores decidirán si trabajan con una herramienta con otra o cual utilizando voy a pasar a otra pregunta claro Estela Pérez nos comenta consideran la opinión de los alumnos acerca de las estrategias que prefieren bueno nosotros no incluimos eso en nuestra investigación no nosotros focamos en los docentes preguntamos a los docentes y quisimos saber qué es lo que hacen los docentes para evaluar el aprendizaje a lo mejor sería tema de otra investigación buscar con qué se sienten más cómodos los alumnos y si me permiten aquí hay algo muy interesante porque nuestros alumnos varían mucho en edad tenemos chicos muy jóvenes que ingresan a la licenciatura pero tenemos también personas mayores de 60 70 años que pues su ilusión es terminar una licenciatura y obviamente tienen ideas distintas acerca de cómo los días evaluados con evaluación tradicional esencial examen abiertas o tipo opción múltiple que se usó mejor la tecnología excelente vamos a pasar a otra pregunta esta es de Tere Carrillo y nos dice en promedio cuántos alumnos tiene cada docente será que al no hacer muchos los docentes prefieren una evaluación individual una evaluación individual a ver creo que eso no me queda muy claro porque obviamente que evalúas a cada alumno o sea cada alumno recibe una calificación ¿cierto? quisiera creer que la pregunta va en el sentido de si no es ¿cierto? o sea sí por supuesto que se trabaja a distancia trabajar con equipos también se puede es posible y sí lo damos en cuenta perfecto y ¿ustedes se dan cuenta de las estrategias que mencionan? la wiki y el glosario se presentan perfectamente para el trabajo en equipo correcto con esto que comentas me parece que estamos atendiendo igual otra pregunta que era la que seguía de Flor quien nos dice entre las evaluaciones que realizaban los profesores ¿hubo alguna que contemplara la evaluación entre pares? que me parece que es algo que comentes sí eso que tenemos ahí porque cada alumno de el glosario de la wiki haga lo más ¿no? mi profesor ya dijo que esto significa tal cosa no puedo agregar esto y lo mismo sucede en el foro aunque el foro sea una herramienta de evaluación es una forma de comunicar ¿no? porque de los alumnos lo que ellos quieren agregar ok perfecto me nos quedan como dos minutos minuto y medio si te parece que sea la última pregunta y pasamos a la siguiente ponencia la pregunta sería ¿en qué herramientas se debería capacitar a los docentes para que puedan planear formas de evaluación alternativas? esa sí te oí todo cortado si me puedes repetir claro que sí sin problemas y la leo un poquito más despacio por eso de que se corta un poco Leobardo nos pregunta ¿en qué herramientas se debería capacitar a los docentes para que puedan plantear formas de evaluación alternativas? pues esa es una muy buena pregunta no más que yo le puedo contestar a Leobardo es que desde mi punto de vista son las herramientas que no son las detectamos que menos se utilizan el wiki las infografías las líneas de tiempo las presentaciones y los videos ¿por qué? lo repito nuevamente requieren creatividad requieren mayor tiempo para su generación perfecto pues con esta última pregunta estaríamos cerrando su participación le agradecemos mucho la exposición de la misma fue muy interesante seguramente van a quedar dudas van a quedar preguntas pero podemos darle continuidad a través del chat le agradezco mucho su participación muchísimas gracias qué pena que se estuvo cortando no se preocupe son cosas que pasan y más en este le agradece le agradece